En colonias de Coaxacualcos, los padecimientos más recurrentes son las enfermedades e infecciones respiratorias y gastrointestinales, refirió la regidora con la Comisión de Salud Sandra Collins-Coronel. Pues las enfermedades infecciosas de respiración, las de estómago, que son las que más se ven, entonces procuran aquí los compañeros llevar los medicamentos a veces para los tratamientos también de lo que son los parásitos para los bebés, tenemos también vitaminas. La Edil explicó que a través de la Dirección de Salud Pública Municipal llevan módulos de salud a las colonias y a mercados de la ciudad, además que cuentan con un stock de medicamentos y leche para bebés en la regiduría que se otorgan de manera gratuita. Vamos a estar moviéndonos en diferentes puntos de la ciudad, ya estuvimos en los mercados y vamos a estar planeando, esto es constante y debe de ser así. Durante esta semana un módulo estará en la planta baja del ayuntamiento a partir de las 10 de la mañana, ofreciendo pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis, además de toma de presión y de glucosa. Donance en Zapata, RTV, más noticias.